Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa agropecuario. Hoy desde nuestros estudios de trabajo. En este, nuestro mes aniversario. ¿Por qué? Porque AgroMP cumple 10 años y nosotros vamos a compartir toda la información. Como siempre, como hace 10 años, pero luego de presentar a las empresas que nos acompañan. ¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. ¿Le estamos poniendo una onda al stand? Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás. La muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio. Armstrong, Santa Fe. Implementos Agrícolas EDECAN. Somos una empresa familiar argentina. Fabricando silos e implementos agrícolas. Silos fijos y aéreos. Aereaciones, norias, acarreadores de cereales sin fin. Silos comederos para vacunos. Con veta de chapa galvarizada. Totalmente desarmable. Comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Jorge Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. E-mail. Jim de la Serna. Arroba speedy.com.ar Bolívar. Taller de óleo hidráulica. Machiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias, agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para picap y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica. Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169. Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri. En Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. E-mail. casamaineri.com.ar Centro Integral de Servicios. Luis Hernández. Que este invierno no te encuentres sin un calefactor encendido. A la vanguardia con varios modelos decorativos con bioetanol de combustión limpio y no contaminante. O podés optar a leña con todos los modelos de Le Pen. Y ahora, con lo nuevo en calefactores Tromen. Venta y servicio post-venta garantizado. Sarmiento 755. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro. Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255 o 426 535. Carnicería de cerdos, jamón del medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para sazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. Continuamos con esta charla sobre manejo de nitrógeno en cultivares de invierno. ¿Cómo definir la dosis de acuerdo a los requerimientos de la planta? Y también, ¿cuáles son las pretensiones de rendimiento acorde a la dosificación? Todo esto de manos de Nahuel Calvo, en una charla que se brindó precisamente abordando este y otros temas. ¿Cómo definimos la dosis de nitrógeno, entonces, hoy en día? Lo más simple. ¿Qué se basa en el modelo? En realidad, lo que considera el modelo diagnóstico es, por un lado, el requerimiento, o sea, cuánto necesita la planta absorber para producir una tonelada de grano, y por otro lado, la demanda, o sea, en realidad, el rendimiento objetivo que yo aspiro. Entonces, imagínense que para serianes, que necesito, el requerimiento que está absorber la planta, 30 kilómetros por tonelada de grano, pongo un rendimiento de 4, seguimos con las 4 toneladas, entonces me dice que el N objetivo son 120 kilos de E. Si yo fuera 5, sería 5 por 3,15, mi N objetivo sería 150 kilómetros. ¿Y el modelo qué dice? Bueno, 150, ¿150 de dónde surge? Y es uno más fertilizante, o sea, que 150 menos X. Donde X es lo que yo mido entre siembra 0,60 centímetros o 0,40 centímetros. Ese es el modelo. Cambiando los datos, podríamos hacer el mismo razonamiento para otro juntivo de la mina. Bien, la demanda clave, fíjense que si B es 4, es 5 o es 6, cambia mi objetivo y cambia mi dosis, por eso en los años buenos, cuando cambia esto, debería cambiar esto, y yo de alguna forma corregir este modelo inicial que yo realicé, promedio, conservador, o en función de mi bolsillo, cuánto me daba. Pero lo interesante de este modelo es que se entiendan que, en realidad, estos 30 kilos son los que necesitan las plantas absorber. En el suelo, ¿cuánto decíamos para base por ciento? ¿Cuánto necesitamos al suelo? 55. En el suelo. Y es el nitrógeno donde viene. Y viene, el nitrógeno donde tengo presiembra, el antecesor, la amenización, y obviamente si fertilizo, es fertilizarlo. Ahora, observen que hay una diferencia entre esto y lo que usan los modelos en general. Y esa diferencia entre lo que usa el modelo y lo que realmente necesitamos en el suelo para producir una tonelada de trigo, mil kilos de trigo, mil kilos de cebada, es el aporte por mineralización. En general, los modelos de diagnóstico tradicionales que uno utiliza, tanto para trigo, para cebada, como para maíz, asumen que cada tonelada de grano que yo produzco, la mineralización me va a aportar en promedio esos 20-25 kilos de nitrógeno que yo necesito para producir esa tonelada con 10-11% de proteína. O sea, si yo apunto a 4 toneladas, los 80 kilos, o sea, la diferencia extra, 25 por 4, los 100 kilos, me aporta la mineralización. Está dentro del modelo, está como un error del modelo. ¿Qué es lo que pasa? Dos cosas. Los suelos cada vez están más degradados, entonces aportan menos por mineralización. Y por otro lado, la genética cada vez mejor, tenemos más demanda. Entonces, y en los años buenos particularmente, ¿qué pasa? Fijamos más grano y el suelo no aporta por cada tonelada los 25 kilos de nitrógeno. Entonces, en el mejor de los casos, perdemos proteína. Y en el mejor de los casos, perdemos proteína y rendimiento. Esa es la cuestión. Están mal estos modelos, no lo están mal. Son modelos simplificados. El problema es no entender o no conocer que atrás de eso está subido esto. Que el aporte por mineralización, por tonelada de grano es constante. Y todos saben que los suelos no aportan lo mismo. Yo siempre digo, una pastura bien manejada, la rompemos con un cereal, y la dos y el otro no va a ser menor. Nadie discute eso. ¿Por qué? Porque aporta más por mineralización. Bueno, ¿cómo le ponemos un número a eso? ¿Cuánto más aporta? Para poder mejorar la estimación de la dos. Pero nuestra primera estrella de manejo de nitrógeno de esas cinco estrellas sería, si no hacemos nada, moltear solo y medir nitrato. No hacemos nada, pero empezamos con medir nitrato, por lo menos. Pero recuerden que nitrato es esa foto. Y me dice, hoy tengo 60 kilos de nitrógeno por hectárea los primeros 60 centímetros. Si mañana me llueve, capaz que tengo 40, tengo 30, tengo 20, no tengo nada. Para el caso extremo, ¿no? Es una foto, hoy estoy así. Imagínense que no me ha pasado nada de eso, muestreo, tengo el dato de nitrato, ¿cómo puedo mejorar eso? Bueno, vamos a la otra fuente de nitrógeno, el antecesor, inmediato. Entonces acá voy a mostrar un ejemplo, que tiene varios años, que se hizo para el cárcel, pero es muy didáctico, por lo menos a mí, espero que lo entiendan a ustedes también, que les guste. ¿Qué muestra el rendimiento de trigo, sin nitrógeno, con un antecesor, maíz, girasol o soja? Obviamente, rindió menos con maíz que con soja, con un antecesor. ¿Por qué? ¿Por qué rinde menos? Porque el maíz consumió nitrógeno. ¿Y qué más? La soja también consumió nitrógeno. Menor mineralización. ¿Por qué tiene menor mineralización? En realidad, menor mineralización, ¿qué es lo que pasa cuando ha salido maíz? La relación carbón-nitrógeno. Tiene una alta relación carbón-nitrógeno. ¿Y eso qué hace? Que ese residuo compita, por el nitrógeno que tengo en el suelo, con el cultivo que sigue en la rotación. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes imagínense, si se acuerdan, lo que era mineralización, deporte y movilización, digamos, cuando retiene nitrógeno para crecimiento microbial. Acá, ¿qué les muestra? En rojo tengo residuos de soja, y en azul son residuos de maíz. Lo que está en punteado es bajo directa. Y lo que les muestra es que cuando yo tengo una soja, como antes de soja, fíjense que la inmovilización, ese periodo de competencia casi no existe. ¿Por qué? Porque el residuo de soja tiene una baja relación carbón-nitrógeno. Entonces le sobra nitrógeno al residuo para el crecimiento microbial. En síntesis de eso. Reacciona el carbono, que es la energía, y le sobra el nitrógeno. Entonces, inmoviliza un periodo muy fuerte y libera. No compite con el cultivo, sino que aporta nitrógeno al cultivo de ese residuo. Ahora, si tengo maíz, como si es una alta relación, tengo mucho carbono, tengo mucha energía para oxidar, para moverte el microorganismo, y un poco de nitrógeno, necesitan tomar nitrógeno de otro lado para sintetizar para el crecimiento microbial. ¿Y moviliza cuánto? Acá dice que da dos días. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta la inmovilización. Y fíjense que son dos mil. ¿Qué es esto? Y va a estar compitiendo ese residuo de maíz en superficie, hasta en cañazón del trigo. Entonces, no es lo mismo tener una zona que tener un maíz, en cuanto a mi dosis. Este residuo va a estar compitiendo. Entonces, mira, bueno, pero depende cuánto rindió el maíz, sí, depende si lo incorporé entre el maíz, sí, depende si lo cortapliqué también. Pero lo importante es que tiene un efecto. Si está en superficie y me dio 16 toneladas, 15 toneladas, por decir una cosa, todo ese carbono que tengo ahí, va a estar inmovilizando nitrógeno. Entonces, yo tengo que ajustar mi recomendación en el cultivo que sigue la rotación, de alguna forma, y no quedarme con el modelito 120 milagres para este caso. Gracias. 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 Boro y más. Cárdenas. Ofertas promocionales todas las semanas. Visitanos en Braune y Leiría Bolívar. Gracias. Estilo Campo. Un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo. Bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo de Mariela Rey. La indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427 502. Arioni y Arroz. Venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños, estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C, mallas electrosoldadas, amplio stock y entrega a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito, representante de Tubos Argentinos y Jardau, Arioni y Arroz. Visitenos en Avenida Juan Manuel Tarrosas 770 Bolívar. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzue 60, teléfono 02314 428679. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras. Teléfono 2314 420300 Bolívar. Y en esta interesante charla sobre el aporte de nitrógeno en los suelos, el manejo del mismo, ¿cómo es el comportamiento en los rendimientos? Los productores tienen sus dudas. En este caso, hablamos del maíz de segunda. ¿Cuál es su rendimiento dependiendo del rastrojo de que vienen? Si es de trigo, si es de cebada, pero mejor escuchemos la charla. ¿Vale también para un maíz de segunda arriba del trigo o cebada? Si, lo mismo. O sea, yo en un maíz de segunda voy a tener nitrógeno retenido. ¿Hasta qué momento del cultivo de maíz? Y va a ser menos el periodo porque tengo más temperatura. ¿Está? Tengo más temperatura durante el periodo. Entonces, y eso en realidad... A Ciencias de César no hay trabajo que te cueste para ese caso, porque ese tipo de rotaciones empezó en los últimos años, digamos. Pero hay un periodo de movilización más corto, que en el caso de maíz y va trigo convencional, que ese. Pero hay un periodo. También depende del trigo, porque muchos hacen trigo que va maíz de segunda, pero el trigo lo corta-pica para ciro, por ejemplo. Entonces ahí, si lo cortan abajo para hacer ciro, no pasa nada. ¿Está? Pero, de alguna forma hay que contemplarlo. Y digan, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a ver algo? Porque no hay ensayos para cada región ajustando esto. Pero en el trabajo lo que hizo fue... Bueno, apliqué cuál era todo el hidrógeno. A los tres antecesores, al trigo. ¿Está? Le aplicaban el trigo. Y lo que vio, obviamente, es cuál tenía una respuesta al agregado del hidrógeno. Bueno, ¿cuál de los tres antecesores? ¿Más respuesta al agregado? Sí. Maíz. Bueno. En maíz, más o menos, cerca de 2.000 kilos. En girasol, cerca de 1.000. Un poquito menos. Y en soja, 700 kilos. Por esa competencia. ¿Está? Acuérdense que para la fusión de una tonelada de trigo, ¿cuánto necesitábamos nitrófeno en el suelo promedio, dijimos? 55. O sea que para esto, si hacemos cada kilo, da 90, 50 y 30. ¿Entiendes? Lo que tendría que agregar para generar esa respuesta. Y en general, todos estos modelos de 120.000 y demás se desarrollaron con atensor girasol. Entonces uno dice que el girasol, como tengo un mayor periodo de barbecho, porque deja más temprano el lote, en general le da tiempo a que ese residuo se descomponga y respire ese suelo. Entonces el efecto del girasol es casi considerado como neutro. Es mi cero. Entonces, con respecto a ese efecto neutro, si yo considero cero mi girasol, tengo una diferencia de 40 kilos, si tengo maíz como atensor en promedio, o tengo una diferencia a favor, digamos, que el residuo me va a aportar unos 20 kilos adicionales que tengo atensor sol. Entonces, desde el vamos, en promedio, si yo tengo, voy a trigo, cebado, y vengo de maíz, de buen rendimiento y demás, por lo menos voy a tener en cuenta unos 30 o 40 kilos de n adicionales. ¿Está? Ya no es más 120 menos X. Si el residuo es maíz, sería 160 menos X. O 150. Sí, en un momento de aplicación. Es una aplicación temprana para darle de comer a todos los microorganismos de suelo, ¿no? Sí. Para aumentar, digamos, para disminuir ese efecto depresor de... Sí, lo que pasa es que, digamos... Sí, entiendo. Fertizás temprano. Si vos fertilizás temprano, digamos, obviamente, va a hacer que esto se adelante, se acorte. Pero si vos manejás el mismo modelo, 120 menos X, imagínense, y me manejo con ese mismo modelo. Imagínate que yo determino el hidrato de presión, me da 60 kilos. ¿Está? 0,60. El modelo 120 menos X serían 60 kilos de n que tendría que aplicar a ese cultivo. 120 menos 60, va a 60. Serían 140 kilos de urea. Ahora, si manejo eso, y el tesoro es soja... Eh, voy a dar más o menos bien, porque la soja me aporta otros 20 kilos adicional al residuo. Pero si manejo eso, y el tesoro es maíz, me estoy quedando recorto, porque el maíz va a competir por unos 40 kilos de eso. ¿Está? Entonces, no va a ser 60 kilos de n cuantos son maíz, va a ser 100 kilos de n. ¿Cuándo lo aplico? Obviamente, que eso va a depender más de una estrategia mía. Siempre va, por más que lo aplique temprano, más tarde y demás, ese residuo va a competir por 40 kilos de n que de algún lado tiene que salir. Del nitrato que tiene al suelo, de la mineralización o de la nitrógeno que ha pedido por fertilizarlo. Muchas veces, si tengo muy poco nitrato y aplico temprano nitrógeno, como decía acá, ¿cómo es su nombre? Eduardo. Eduardo, aporta este periodo para celebrar el proceso. Pones una adicional ahí. Pones esa adicional, lo pones tempranito, capaz que por siempre. ¿Está? El tema depende mucho de las condiciones hídricas que tengo en ese momento. Sobre todo, si estoy, acá le voy a estar ocurriendo. Si veo más de cárcel que en el conceso hídrico, poner el interno temprano, en realidad no me sirve para nada. Va a ser nada perfecto. Y a ver de que pone más todavía. Pero sí, el concepto que tenés en cuenta no es lo mismo cualquiera de esos. Tira el electro básico, el básico que no lo hace nadie. El promedio es muy poco, lo tiene en cuenta. ¿Está? Entonces, vemos el intento inicial, vemos el efecto del atresor. Entonces, esta sería nuestra segunda estrella de entender cómo es el efecto del atresor. Y la tercera que decíamos es ver ese aporte de nitrógeno por mineralización, que decíamos que era importante, que lo consideramos en forma constante en nuestros modelos tradicionales. ¿Está? Decíamos, son más o menos 20, 25 kilos, más o menos según la sonda y según el potencial. Entonces, lo que empezamos a trabajar ya hace varios años, en el grupo de Balcarce, con el laboratorio y demás, en varias líneas, es decir, bueno, ¿cuál es el rol real de la mineralización en la definición del rendimiento de nuestros cultivos? ¿Cuánto implica eso? Había un trabajo bastante viejo, que tenía algunos números, pero nosotros lo que hicimos fue medir la mineralización real que ocurría en condiciones de campo. Que eso llevaba muchísimo trabajo, no voy a explicar eso. Pero lo que vimos fue, que tanto en trigo como en maíz, fíjense que del rendimiento del cultivo, esto que está acá, es decir, ¿qué proporción explica la mineralización del nitrógeno? Que no sea aporte de nitrógeno en las fracciones orgánicas largas. Fíjense que en trigo es menor, pero en maíz, sobre todo si ustedes se van a la zona núcleo, venado, tuerto, y yacanías, que o de lina, hasta el 80% del nitrógeno que absorbía ese maíz tardío, lo aportaba a la mineralización. Esto explica cómo obtenemos 10 toneladas de maíz en esa zona sin nitrógeno, con 40 kilos inicial. O sea, ¿cuánto lo aplicaba el nitrógeno? No, no lo utilizamos. ¿Y cuánto dio 10 toneladas del año bueno? ¿Y dónde salió el nitrógeno? En el plato inicial, 40 kilos. La mineralización. Hasta el 80% en esas condiciones, el maíz tardío, o sea, más temperatura, buena o humedad en algunos años, lo aportaba a la mineralización. Entonces dije, bueno, esto está bien, embargo, para hacer esto es mucho trabajo, no se puede hacer. Busquemos estimadores de esto, estimadores laboratorios, índices de laboratorio, que yo pueda medir, igual que el intratos, fósforo y demás, que me estimen de forma precisa este valor, para ver si lo puedo meter en el modelo diagnóstico. Y hacia ahí fuimos, hicieron varios laburos al respecto, y lo que se terminó definiendo es que el nitrógeno incubado en anaerobiosis, o NAN, se habrá escuchado nombrar en algún momento, es el mejor estimador de ese aporte de nitrógeno que realiza el suelo por mineralización. ¿Por qué? Porque reúne varias características. Uno, porque se asocia con la mineralización que ocurre realmente en el campo, fíjense, de graduación para trigo. Dos, porque es muy fácil de medir el laboratorio. Es una técnica muy sencilla, con muy bajo error, mucha repetitividad, es barata, digamos. Y tres, y no menos importante, que en los últimos años he visto que además está asociado no solo a la calidad del prótego, de grado de gradación, sino con, como está relacionado eso, con propiedades físicas y biológicas de los suelos. Entonces ya se plantea, no solo pensando en la nutrición solamente de IRNAN, sino como un indicador de salud elástica, que habrá escuchado, salud de suelo. ¿Qué importante es el análisis y el manejo de nuestra tierra, teniendo en cuenta los aportes que necesita? Estamos hablando de un índice combinado. ¿Cuánto puede aportar en el rendimiento la introducción del nitrógeno? Pero por supuesto, no es la única variable a tener en cuenta. Realmente, una disertación más que interesante. Los productores pudieron tener una mejor idea del tratamiento que realiza la tierra y de todas las variables que ésta posee. Hoy en día nuestro modelo de diagnóstico solo mira esa foto, el nitrato que tengo presente. ¿Qué pasa si a ese modelo que solo mira la foto le medimos el aporte de nitrógeno que realiza el suelo por organización durante el ciclo cultivo? ¿Y por qué usamos índices combinados? O sea, que integren las dos cosas. Bueno, y hiciste un trabajo en trigo, en cebada, en maíz, en girasol, en papa, con esta idea. Obviamente, con una barra media más o menos lucida, la hacen todos los cultivos que pueden, para sacar información. Y lo que trabajó es decir, bueno, veamos si medimos solamente nitrato, ¿cuánto explica el rendimiento del cultivo? Y el 28%. ¿Eso qué me dice? 0,28. Me dice que el rendimiento del cultivo de trigo, el 28%, es debido a la variación que tengo la disponibilidad de nitrógeno en presiembra. La hice tres meses antes que se define el número de grano, mido un nutriente móvil tres meses antes, llueve al otro día, se terminó el diagnóstico. En realidad, el otro 72% lo explica en otras variables, que no es nitrógeno. Enfermedades, maleza, compactación, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, si le sumamos ese estimado de la mineralización, fíjense que el 58% de lo que pasaba con el rendimiento del trigo, lo explicaba, no solo en nitrato, sino cuando le sumaba ese índice de mineralización. Esto me estaba diciendo que la incertidumbre de mi modelo, o el error de mi modelo de diagnóstico, disminuía en un 30%. Yo digo, ¿esto en criollo qué significa? Si yo con mi modelo de 120 menos x, volvamos a ese modelo, me daba 60 kilos de n la dosis, siempre este modelo de 60 kilos de n tiene un más menos, que nadie lo ve, porque nadie se lo muestra. Más menos, 40. Entonces puede ir de 20 a 100 la dosis, porque es el error, es la dispersión del modelo. Ahora, si yo le bajo la incertidumbre del modelo, va a ser capaz que sea 60, porque mi lote tiene la mineralización media, pero el más menos es 10. Entonces mi fluctuación en mi dosis es mucho menor, y mi error en el diagnóstico también. Eso es lo que hace a bajar la incertidumbre del modelo. Diga, bueno, pero sigue habiendo un 40% que no es nitrógeno. Y sí. ¿Por qué no subamos más variables? Para mejorar esto y llevarlo. Uno puede sumar más variables, pero va a ser mucho más complejo el modelo, y no lo termina explicando a nadie. Yo tengo un modelo simple, pero relativamente preciso. En general, los modelos de diagnóstico, cuando tenemos un R al cuadrado de 0, de 60%, ya son muy buenos. No podemos pedir más que eso, medido en presiembra, de vuelta, por no sé cuándo medimos las cosas. Entonces, dijimos, bueno, nuestro diagnóstico no solo se va a usar en la foto, sino en el anteensor, más la mineralización. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo, digamos, pero ¿cómo impacta esto en la dosis final? Y yo acá les puse el ejemplo de 6.000 kilos, pueden ser para 4.000, una disponibilidad inicial de nitrógeno, que yo mido en presiembra de 60 kilos, y un anteensor girasol para sacar ese efecto anteensor. Y lo que grafico es cómo cambia la dosis de nitrógeno en función del potencial de mineralización del lote, estimado en el área. Esto es lo que me están diciendo. Si yo tengo una pastura, mi noté va a estar mejor descansado, va a tener un pool mayor, la dosis va a ser 40 kilos de N. ¿Está? Haciendo el modelo de diagnóstico. Ahora, si mi noté está degradado y tengo un NAN que me dice que mi negación va a ser de 40 ppm, la dosis son 140 kilos de N. Si yo uso el modelo tradicional de los 30 kilos por tonelada de grano, cuando la migración es constante dentro, ahí el modelo me dice que mi dosis en promedio para esta condición es de 6.000 kilos de N, alrededor de 100 kilos de N. Fíjense acá dos cosas. Uno, si yo no considero la mineralización, la considero constante, en todos mis lotes, si tengo siempre 60 kilos inicial, siempre mi dosis va a ser igual. Mientras que si mi noté está por acá, mi dosis va a ser más alto, voy a tener que invertir más, pero es la única forma de obtener rendimiento de calidad. Pero si tengo algún lote que está más descansado, mejor rotado, mejor manejado, está acá, mi dosis va a ser más bajo. Cuando uno ve esto, fíjense que son una diferencia de 50 ppm y una diferencia de 100 kilos, más o menos de 200 nitrógenos, lo que da eso es que por cada ppm adicional que yo tengo en el lote, eso va a mineralizar en trigo 2 a 2,4 kilos de nitrógeno por hectárea. Si el menos uno tiene un lote con 40, con 50, con 60, con 70, con 80 ppm de nada. Entonces uno puede incorporar sin desmineralización al modelo. Ya no trabaja como en los 30 kilos por tonelada de grano. Entonces uso ese modelo integrado. Este valor obviamente no es siempre igual. Varía según es trigo, según es maíz, según es girasol, por las condiciones del ambiente. Según el maíz sea en el sudeste o según el maíz sea en la zona núcleo, por la temperatura y la textura del suelo. Pero lo importante es que para trigo, generalizada, con estos valores se han validado bastantes zonas de la región campeana y generalmente por cada ppm de adicional que yo tengo, en promedio, tengo unos 2, 2,4 kilos más de aporte por mineralización. O sea que son unos 5 kilobreas menos. Si no es una cuestión. Lo que pasa es que general tener un menos de valor. Imagínense que los lotes acá tienen 40 ppm de nada. Si tengo 42, 38, desde el punto de vista del diagnóstico me puede ser el error de la técnica. Es lo mismo. Ahora, si en vez de 40, 48, tengo 60 o tengo 25, ahí cambia. Posiblemente todos esos lotes vayan a 6.000 kilos o 4.000 kilos de trigo, al mismo rendimiento objetivo. Entonces, tengo que empezar a considerarlo porque si no, en un año normal, para que me quede corto, voy a estar justo. En un año en conexión a la mía, me voy a quedar corto. Empezar a mirar. ¿No hay que hacernos todos los lotes? No. Agarren cosas que son distintos. Ustedes dicen, este lote es mejor que este. Miran nada de esas cosas que son distintas. Y las contrastan. Todos los años no. ¿Por qué en este modelo diagnóstico que les mostré antes pongo el efecto antecesor? Porque el nano no capta el efecto del antecesor inmediato. Capta el efecto de la historia del lote. De la rotación del cultivo. ¿Está? Entonces, todos los años no, no. Porque va a todo lo mismo. Cada dos o tres años en esos lotes que hemos tenido, vean cómo evolucionan esos parámetros. Si yo hago siempre lo mismo, el valor va a ser siempre el mismo. Si yo mejoro, meto una pastura, hago una rotación, meto un cultivo de cobertura, y después de tres o cuatro años van a ver que estos valores, que son puros labios, van a mejorar. ¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Le estamos poniendo una onda al stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva. La muestra que vos armás. La muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio. Amstrong. Santa Fe. Implementos Agrícolas EDECAN. Somos una empresa familiar argentina. Fabricando silos e implementos agrícolas. Silos fijos y aéreos. Aereaciones. Norias. Acarreadores de cereal a sin fin. Silos comederos para vacunos. Con venta de chapa galvarizada. Totalmente desarmable. Comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Jorge Martín de la Serna. Remates. Ferias. Consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono. 0-23-14-4-2-0-5-0-9. E-mail. Jim de la Serna. Arroba speedy.com.ar Bolívar. Taller de óleo hidráulica. Machiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas. Cremalleras. Bombas de dirección hidráulica para picap y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica. Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169. Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri. En Avenida San Martín 880. Teléfono. 0-23-14-4203-12. E-mail. Casamaineri.com.ar Centro Integral de Servicios. Luis Hernández. Que este invierno no te encuentres sin un calefactor encendido. A la vanguardia con varios modelos decorativos con bioetanol de combustión limpio y no contaminante. O podés optar a leña con todos los modelos de Le Pen. Y ahora, con lo nuevo en Calefactores Dromen. Venta y servicio post venta garantizado. Sarmiento 755. Ferias del Centro. Remates. Ferias. Consignaciones. Gordo. Invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro. Avenida Almirante Brown 355. Teléfono. 023-14-427-255. O 426-535. Carnicería de cerdos. Jamón del medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para sazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. Para cerrar con esta interesante disertación que distribuimos en dos programas realmente, por lo amplio y por lo rico del contenido. Vemos ahora la importancia de los testigos para poder, de esta manera, diferenciar diagnósticos y rendimientos en los cultivos. Lo importante es que para usar cualquiera de estas herramientas, lo que deberíamos construir son estas franjas que se denominan franjas de referencia. Son zonas del lote en el cual no haya limitación de nitrógeno. ¿Cómo hago esto? Muy fácil. Otra tecnología barata. Voy ahora a la primera dosis. Imagínense que me dio 120 kilobreas porque es todo junto. Y al lado digo otra otra lista. Hacé una doble dosis. Dos cuarenta. O tres dosis de nitrógeno. Esa es mi franja sin limitaciones en él. Entonces yo voy a ir en un nudo con hoja bandera y miro mi lote y mi do mi franja. Miro con SPAD, mi do mi CIC y con lo que tenga. Lo que construyo es este índice suficiente. Fíjense. El valor del lote sobre el valor de la franja. Imagínense que me da 90% ese valor. Eso me está diciendo que mi lote está, desde el punto de vista del nitrógeno, al 90% de mi franja. El tema es decir, bueno, ¿y eso cuánto implica más o menos de m? Si está al 100% está igual. ¿Sabes? Entonces lo que se desarrollaron fueron modelos para esos momentos, para traducir eso en una dosis de nitrógeno. ¿Qué es lo que faltan? Los algoritmos atrás de esos modelos. Ustedes miran, hermano, que los pasos no consigo, las zonas no hay, que me dicen que son carísimos, me dicen que no es posible. No importa, hagan la franja y miren la. Si ustedes ven diferencia de ojo, la respuesta está. Después discutimos en ese ojo cuántos kilodenes son. Pero si ustedes ven a ojo la diferencia, es porque se quedaba un puerto de nitrógeno. Si todo lo demás lo manejaron bien, ¿no? ¿Sabes? Entonces, lo que se desarrollaron fueron modelos para que me digan, bueno, este índice, ¿cuánto más rendimiento es según el momento? ¿Cuánto más proteína es según el momento? Y fíjense, para un nudo, para el sudeste, que podría ser aplicado para acá también, lo que me dice es que a medida que el milote, cuando me voy para este lado, noventa por ciento, cien por ciento, cuando milote está cada vez más parecido a la franja, la respuesta al agregado de nitrógeno, el nudo, es menor, porque está igual. Y lo que me permite decir esto es, bueno, imagínense, estoy al noventa por ciento, milote de mi franja, vengo acá y me dice, la respuesta promedio para el sudeste, son de mil kilos, porque está al noventa por ciento, me quedé corto. ¿Cuántos kilos más n son una tonelada adicional promedio de kilos? En el suelo, ¿cuánto más tenemos obligado? 55. 60. Siempre acuérdense que la última tonelada cuesta más nitrófeno, no lo mismo producir la primera de las cinco toneladas que la quinta, siempre cuesta más porque es menos eficiente, siempre pasa. Mientras que cuando nos muere una zona más seca, que esto era Rafaela Santafe, obviamente, la respuesta es mucho menor, pero tengo que construir menos rendimiento. Acá tengo, fíjense, respuestas de tres mil kilos con aplicaciones en un nudo, en sudeste. Y te digan, bueno, para esta zona, ¿cómo estamos? Y no va a ser esto, no va a ser esto, va a ser una situación de intermedio. No hay modelo ajustado, preciso, con desayos realizados en la zona acá. Porque ustedes pueden tener una referencia, podemos mirar, hacer un índice, si están los 25%, no importa dónde estén, van a estar bien, si están por 90%, bueno, ver el ojo y decir, acá no estoy quedando corto. Imagínense que viene acá y me dio otro 25%, entonces dice, no tengo problema. Vuelvo al lote de enoja bandera, para seguir viendo qué pasa. Y enoja bandera, lo que puedo hacer es usar este tipo de ecuaciones y ver, en función del índice, el nivel de proteínas que voy a tener en ese grado. Yo voy a mi lote, mido mi lote, mido mi franja y me dice, por ejemplo, para no alcance, si están con 25%, es tener un promedio de 10% de proteínas. Ustedes dirán, no, yo estoy conmigo, quiero tener 1% más, 11. Y bueno, ahí va la estrategia. Los líquidos funcionan bien, cuando tengo agua, los sólidos también funcionan bien enoja bandera. Obviamente, cuando me voy cada vez más a 90, los líquidos funcionan mejor. Los foliares. Pero, dos cuestiones. Las aplicaciones enoja bandera no les va a salvar todo lo mal que hicieron antes. Si ustedes no construyeron el nitrógeno a planta, ustedes van a enoja bandera, aplica nitrógeno y sigue fijando grano. Sigue fijando grano. Entrego y encebada va a hacer lo mismo. Hay varios ensayos que hicimos, varios trabajos que muestran lo mismo. Yo voy a enoja bandera y manejé más nitrógeno antes, aplico nitrógeno y va a seguir fijando grano a la planta. Ahora, si yo construí el nitrógeno, porque hice bien la primera dosis, monitoreé medio bien, y voy a enoja bandera y quiero pegar el último salto, ese nitrógeno que aplique va a ir a más proteína. ¿Por qué? Porque, volvemos al gráfico inicial, meto más nitrógeno en la planta, va a hacer más nitrógeno en el grano, entonces voy a aumentar el porcentaje de proteína. Ahora, con 3 kilos de nitrógeno aplicado a enoja bandera, no voy a hacer nada. Imagínense, ustedes dijeron que necesitó 55 en la planta por 100 toneladas, con 11% de proteína. Eso es lo mismo decir que para mover 1% necesito alrededor de 5 kilos en el suelo, o 2,5 kilos de una planta por cada porciento que yo quiero cambiar la proteína, por tonelada. Imagínense que yo tengo una tonelada, si quiero cambiarle 1%, necesito que la planta absorba 2,5 kilos de nitrógeno. Si tengo 5 toneladas, necesito 12,5 kilos de nitrógeno que entren a la planta. Entonces, si a mí no me vende una fuente foliar, no hay ninguno que vende foliar de nitrógeno, con 2 kilos de N, disculpame, con 2 kilos de N, es poco probable que le haga un cambio de 1% de proteína. Fisiológicamente no dan las cuentas. Después me dirán, no, porque crece mal la raíz, toma nitrógeno en otro lado, estimula la mineralización. Muy difícil de probar eso. Pero estrictamente lo que muestra la planta, yo para cambiarle 1% a 5 toneladas de trigo, necesito que en la planta ingrese 12,5, 13 kilos más de nitrógeno. Con 3 kilos no le van a dar una inyección a un muerto. No pasa nada. Cambiamos el ángulo de la información. En este caso, material proporcionado por el IPCBA. Desde Chicago, Alberto Gorleri comenta la euforia de los empresarios por la inserción de la carne argentina. Cuando Estados Unidos avala los protocolos sanitarios y otros protocolos, esto facilita y abre las puertas a otros mercados para la inserción de la carne argentina. Es un mercado que tenemos que... Es muy importante por lo que significa el mercado americano, ¿no? En términos de imagen para lo que es un exportador. Es el mercado posiblemente más grande del mundo. Y creo que para la carne argentina se abre una oportunidad. Entonces el mercado americano tiene, desde mi punto de vista, me parece que tiene dos nichos bien diferenciados. Uno que es netamente el commodity, que competimos con carne de todo el mundo, con Australia, con Nueva Zelanda, con Uruguay. Y el otro que es un mercado de cortes más finos, donde hoy no hay presencia argentina, pero me da la sensación que hay un nicho que se puede explotar y que puede ser muy beneficioso para nosotros. La carne nuestra realmente es distinta a la americana, es muy diferente. Con lo cual la idea nuestra no es competir con la carne americana, sino buscar algún nicho de mercado que podamos ingresar una carne diferente, distinta y de muy buena calidad como es la nuestra. Yo no digo que hay que empezar de cero. Me parece que de cero no, porque la Argentina sigue teniendo una imagen de buena carne. Lo que sí, la gran masa de consumidores está acostumbrada a la carne americana. Entonces va a haber que buscar esas oportunidades. Si bien tenemos una buena imagen de carne, hay que introducirla, porque el restaurante, yo estimo que antes de embarcarse en una experiencia como esta, lo va a tener que probar, va a tener que ir despacio metiéndola. A pesar de que tenemos una buena imagen de la carne argentina en este país. En realidad estamos como volviendo a la normalidad. No debería ser extraño esto. Es decir, 15 años atrás nos pasaba esto. Teníamos todos los mercados abiertos, un poquito más, ¿no? Porque Estados Unidos, con el problema de las tosas, hace más de 15 años que estamos afuera. Pero lo normal era esto. Donde vos desarmabas el animal y vendías cada corte o cada pedacito de ese novillo lo vendías en el mercado del mundo que mejor te pagaba, ¿no? Tienes las posibilidades. Y ahora si conseguimos abrir Japón, va a ser otra alternativa superadora, ¿no es cierto? Entonces, creo que estamos un poco volviendo, repito, volviendo a ser un país normal en ese sentido. Tenemos que salir a competir e introducir nuestros productos en el mundo, ¿no? Repito, lo que es commodity se comporta como tal y tenés que competir con el resto del mundo. Lo que es mercado para cortes más finos de calidad superior, digamos, es un mercado de alto precio, pero no es fácil meterse. Hay que trabajarlo para poder capturar valor en ese nicho, ¿no? Hoy la capacidad instalada que existe está full y, a ver, y si queremos desarrollar en la industria nuevas inversiones y aumentar la capacidad instalada, tenemos que aumentar la oferta de materia prima. Y eso es un desafío que tiene Argentina, ¿no? Hoy a mí me preocupa un poco la alta faena de hembras, ¿no? Y el peso de faena. Ahí estamos perdiendo muchísima productividad por cabeza en términos de kilos de carne para la venta, ¿no es cierto? Al faenar animales tan livianos en nuestro país. Puede tener alguna vinculación, pero yo no creo que sea ese el motivo principal. Primero porque a China va la vaca, digamos, el gran volumen de vaca es vaca de inferior calidad, no es el que... son las vacas de descarte de vientre, ¿no? Básicamente. Entonces, yo creo que más pasa por otro lado, más el faena de hembras. Es una necesidad que tiene el productor de financiamiento. El crédito es muy caro. Al banco no puede recurrir, con lo cual recurre a su producto, ¿no es cierto? Es un problema que lo sufre toda la economía de Argentina en este momento, ¿no? La tasa de interés, esta tasa de interés es insostenible en el tiempo para cualquier actividad. Y no escapa a la producción ganadera, obviamente, ¿no? Y ahora de la mano de Alfredo Salemne amplía un poco esto de la apertura de mercados con exportadores de carnes con el país del norte. Estamos hablando de Estados Unidos. Realmente, una puerta donde Argentina queda muy bien parado y, por supuesto, siempre es muy importante seguir expandiendo la carne de nuestra región. La población argentina de Angus es muy importante volver a estar en Estados Unidos. Estuvimos, antes del cierre del mercado del 2001, con gran éxito. Básicamente, en supermercados donde requerían carnes de alta calidad, como es la Angus certificado. Por lo tanto, nosotros, es muy importante volver a estar en este mercado. El Angus argentino se diferencia, básicamente, por la calidad de la crianza, que es particularmente a pasto. Hoy en día, hay una tendencia muy importante en el mundo, y en Estados Unidos, particularmente, por lo que hemos visto en esta feria, de la carne alimentada a pasto. Sabemos que la producción argentina es, básicamente, a pasto, con lo que nos podemos diferenciar de otras carnes Angus en ese sentido. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir investigando un poquito más, pero creo que el futuro es promisorio para poder colocar mucha más carne de calidad acá en el mercado americano. La imagen de la carne argentina se sigue manteniendo. Lo hemos visto estos días, la gente que ha pasado por el stand, y sorprende cuando ve nuevamente la carne argentina acá en Estados Unidos, y pregunta, ha estado preguntando mucho. Así que, yo creo que, por supuesto, que ya tenemos el sello de calidad, tenemos que aprovecharlo, volver a meternos en el mercado, y creo que va a ser todo un éxito, si sabemos trabajar, lo hacemos fuertemente, y gracias a eso, creo que el Instituto lidera a toda la industria para poder estar presente nuevamente en el mercado. Suponemos que hay una diferencial de precio por carne y calidad. Eso lo tendremos que ir viendo a lo largo de este tiempo, estamos recién comenzando, se está investigando un poquito los posibles compradores de demanda, pero creemos que sí. Aparte, creemos que es un complemento muy importante para lo que es la exportación de carne de calidad con respecto a lo que se exporta en Europa, y básicamente también, inclinando la balanza un poquito hacia las carnes de calidad con respecto a lo que es China, que lleva más carne de menos calidad. Bueno, la producción argentina hoy en día está difícil, como todos sabemos, si bien en los últimos tres meses ha mejorado un poquito el precio, los insumos y el costo de la producción también se ha incrementado, con los que números son muy apretados, y el mayor inconveniente que estamos viendo los productores es la falta de financiamiento que hay. Hoy en día necesitamos más financiación para comprar terneros, para poder comprar genética, para venderlos, inclusive los toros, los cabañeros, y vemos que en ese sentido falta trabajar más. O sea, las líneas de financiamiento se han terminado, y estamos preocupados en ese sentido, y creemos que tenemos que hacer hincapié para que las autoridades vean ese problema, tengan noción de la realidad de lo que está pasando, y creo que todavía eso nos está dando. En su momento, el año pasado, cuando el precio internacional de exportación empezó a subir, la industria tardó un poquito en derramar sobre el productor, creo que eso es un error, creo que tiene que hacerlo más rápidamente, porque hoy en día los números son muy finos, y creo que tenemos que ayudarnos entre todos. No podemos castigar al productor, no trasladándole el precio, si queremos tener una producción estable y consistente en el tiempo. Volvemos a cambiar de escenario, nos trasladamos ahora al predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar, donde la firma Jorge y Martín de la Sterna realizó su remate feria mensual. Un remate muy interesante, con muchas cabezas encerradas y vendidas. Los valores y los lotes más destacados. Son dos y media, gracias a Dios pudimos reunir alrededor de 2.320 cabezas, nos quedó algo sin poder sacar, algo que teníamos que mover hoy, el agua nos mató, pero bueno, por eso me hicimos todo ayer, así que está encerrado desde ayer toda la hacienda, el que pueda precisar algo de gordo, tenga en cuenta el debate que tiene toda esta hacienda. Vamos a empezar con... Tenemos 1.100 gordos, 1.200 y 1.500 cabezas. Nos han fallado las vacas preñadas que venían, y unas vaquillonas preñadas que venían. Eso es lo que más falló, porque estamos alrededor de 2.500 cabezas. ¿Qué faltó? Unas vaquillonas gordas. También unas vaquillonas gordas, y nos falló novillos y vaquillonas de Terragalba. Pero bueno, cuando a veces nos ponemos poco hincha de que se nos viene el agua, a veces queremos molestar un poco más a la gente, insistimos, muchos nos dieron bolillas, gracias a Dios, y pudimos sacar casi toda la hacienda. Está complicado el tema de los caminos ahora, con el tema del agua, nos paran de todos lados. Pero bueno, por eso nos volvimos todos allá. 40 tengo allá. ¿Quieres mantillarlo vos? 60 tengo por vos. 80 tengo por Cacho. Le digo que no. 60, 1,2. 66, 60. Fue y vendí. Tampoco hay que aprovechar la volada. 6, 5 Cacho. 5 con 20. 20, 40. 40, 60. 80, 66. 66 con 20. No. 6, 6, 1,2. 6, 6. Fue y vendí. 6, 2 tengo por vos. 1,2. 6, 2 te apoyo. 1,2. 6, 2. Fue y vendí. Acá está. 66. 1,2. 66. 1,2. 1,2. 20. 20. 20. 40. 40. 60. 60. 40. 42. 40. 40. 60. 40. 60. 40. 60. 80. 62. 20. 62. 62. 62. 62. 42 con 80 está por usted, correcto? No, por vos no 60 Aquel no tiene un carajo Es de la máquina de compresión Le debo 20 40, 20, 20, 40, 60, 60, 80, 80, 41, 20 41, 20, 40, 60, 80, 42, 42, 20 42, 1, 2, 4, 2, 3, 20 Vuelvo a la venta de las 60 al kilo Nuevamente reflejará un poco el optimismo que se viene Con este nuevo cambio político que ha venido Que me parece, no digo para nosotros Sino también para el país Va a venir bien Donde se calcula que se mantendrán los mercados Se abrirán nuevos mercados Y para el sector nuestro Que no es el único en el país Nos va a venir muy pero muy bien Aprovecha la invernada Aprovechen en las terneras que tenemos hoy En comprar en valores que todavía están Muy pero muy accesibles Nos ha fallado el lote de vacas premiadas Como así las batidoras muy lindas de ser solo Que bueno, que van en venta particular O vendrán por el próximo remate También les quiero recordar que en julio El 31 de julio Damos el remate Que normalmente era el día 2 de agosto El remate que dábamos antes De tribunales de Bancora con Busquets Ese remate se ha separado Busquets lo damos el día 16 de agosto Solo Y el remate De los tribunales de Bancora Se nos acopla Se nos acopla una muy buena cabaña Una muy buena cabaña Como es Santa María de Yacaglini Cabaña que concurre a las exposiciones de acá Sacar los campeón últimos gran campeón Sobre todo en la verdinengua coronada Más cerca de la flecha Ya debemos conocer Todos los detalles En ese remate además Vamos a acoplar unas 100 maquillanas preñadas Y unas 100 terneras Muy clasificadas Muy lindas Todas verdinengua Vamos rápidamente Rápidamente a la venta de la invernada Señores Somos conscientes que cada vez hay menos oferta No acompañará por equis motivos En este momento el consumo Pero la exportación está Recolta firme Y pidiendo cada vez más o menos ¿Qué es lo que está faltando? Solo ustedes lo que deciden después del negocio Muy bien 600, 300, 300, 300... 18 8 7 100, 100, 600, 400... 300 tengo acá 18, 300, 1, 2 18,300 pesos fui vendí 500 pesos tengo una vez 500 pesos, catorce, 1500 pesos fui vendí Nada más y nada más Para la mala la cosa esté 14.500 una vez y en 14.500 lo vendí 100 igual cada 2 100, 15.100 pesos de vendido 200, 300, 400 500, 600 500, 1, 2, 100, 500 lo vendí 14.500 2, 600, 700, 800 900, 15.000 15.000, 100 15.000 pesos de disminuador y en 15.000 pesos fue vendido más 28, 27, 12.500 barracar 12.500 12.500 12.500 12.000 pesos tengo al frente 12.000 12.000, ¿te gusta? 50, 150, 250, 350 450 450 tengo al frente 450 va y lo vendí una vez 650 650 700 650 no te repetís 1, 2, 650 y lo vendí 200 200 seguro 150 al frente 1, 2, 150 1, 2, 150 al frente fue vendí nomás y nomás 10.150 10.150 10.150 10.000 pesos de ganó dejado 10.000 y 10.000 10.000 pesos de 10.000 10.000 pesos de 10.000 10.000 pesos de 10.000 10.000 pesos 500 500 500 500 550 seguro 600 650 700 750 800 800 800 800 800 250 15.000 15 cerrada 15 50 15 15 15 15 tengo 1, 2 y en 15 15 15 150 100 100 150 101 102 100 101 102 100 100 y lo vendí ¡Ay! 400, 450, 500, 500, 500, 650, 600, 650, 700, 750, 700, abajo 1, 2 y 700, fue 20, lo repetí 650, 650, 700, 750, 700, 1, 2 y el 700 lo repetí No había repetido, seguro, 1, 1, 1, 1, 8, temboles, 14, 500, tengo una, 2, 14,500, pecho, ¿qué? Y ahora en mí, ¿no más? Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo Con la ganadería, ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Kiogistón presenta sus productos Mist, fertilizante sustentable de mineral líquido Formulaciones distintas a base de nitrógeno, calcio, azufre, magnesio, zinc, potasio, boro y más Aplicaciones en barbecho, pre y pos emergencia de cultivos y pasturas Corrige el pH del suelo en 30 días Moviliza el fósforo y nitrógeno retenido en la materia orgánica Elimina la toxicidad de aluminio, hierro y magnesio Presentación en Bagging Box de 15 litros Ahorrando logística y aplicación de sólidos En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción Puertas, ventanas, portones livadizos y corredizos Amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio Herrero, rotonda y módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético Visítanos en fábrica y local de ventas Bernardo de Yrigoyen, 347 Bolívar Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados Ofertas promocionales todas las semanas Visítanos en Brown y Leiría Bolívar Estilo Campo Un sentimiento que crece con el correr del tiempo Estilo Campo Bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería Estilo Campo De Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente Rafael Hernández 172, teléfono 427-502 Arioni y Arroz Venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños Estructurales, chapas lisas y acanaladas Perfiles C, mallas electrosoldadas, amplio stock y entrega a domicilio sin cargo Todas las tarjetas de crédito Representante de Tubos Argentinos y Jardau Arioni y Arroz Visítenos en Avenida Juan Manuel Tarrosas 770 Bolívar Sociedad Rural de Bolívar Ferias, remates, exposiciones, eventos Actividades recreativas y deportivas Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga Avenida Mariano Unzue 60 Teléfono 023-14-4286-79 Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas Cargas, encomiendas, trámites Su empresa de confianza para envíos seguros Fabrés García y Las Heras Teléfono 2314-420300 Bolívar Hemos finalizado así de esta manera nuestro programa del día de hoy Un programa realmente cargado de mucha información Así estamos festejando nuestros 10 años, nuestro mes aniversario Con más trabajo, con más información agropecuario Como siempre digo, siguiendo lo que el campo sabe hacer Trabajar y nosotros acompañamos tranqueras adentro La semana que viene tenemos muchísima más información Recuerde, puede seguirnos a través de YouTube Más de 2.700.000 visitas en nuestros videos Siguiendo nuestro programa semana tras semana Nosotros nos encontramos aquí dentro de 7 días Con más información ¿Por dónde? Por esta pantalla Por este programa Por AgroMP Gracias a todos por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias adentro!